Un saludo pajarero, cerrando nuestro recorrido de Big Year Colombia en el departamento de Guaviare, el departamento número 19, nos vinimos a un lugar muy tranquilo, a Tranquilante, un lugar maravilloso en donde las ninfas hacen el protagonismo de las aguas de este lugar. Y tenemos a Andrés que nos va a contar, Andrés Grisales que nos va a contar un poquito sobre este lugar maravilloso que ha sido transformado en los años y felicitarlos también porque gracias a proyectos como estos de conservación podemos venir a admirar y que las personas que vengan entiendan la importancia de conservar y de admirar sin dañar porque muchas veces los seres humanos, el simple hecho de ir muchas veces a un solo lugar, estamos haciendo daño y ustedes están enseñándole a las personas que es como ver, mirar, pero no tocar, ¿cierto? Entonces pues yo quiero que nos cuentes en este lente un poco más sobre este lugar maravilloso. Bueno, claro que sí, como decía mi compañera, mi nombre es Andrés Grisales, soy uno de los propietarios encargados de acá, de este hermoso sitio, Tranquilandia, finca ecoturística Tranquilandia, ubicada en la vereda El Retiro, en San José del Guaviare. Entonces nosotros aquí tenemos el hermoso paisaje de la Macarena Clavígera, la misma planta de caño cristales, tenemos un recorrido de aproximadamente 750 metros donde se puede observar la ninfa o la Macarena Clavígera, como es el nombre que se referencia a la planta. Además de eso, tenemos una piscina natural de 45 metros de largo, tenemos cascadas, es un sitio de ambiente familiar, por eso el nombre Tranquilandia, un sitio totalmente tranquilo, de que la gente venga y se conecte con la naturaleza. Es un proyecto familiar que venimos trabajando aproximadamente 10 a 11 años, en el que hemos estado conservando el sitio, hemos protegido bastante la Macarena Clavígera. Inicialmente Tranquilandia empezó como un proyecto ganadero hasta el 2009 y de ahí en adelante se decidió hacer toda una conversión total a empezar a trabajar el turismo y desde esa época hemos estado trabajando fuertemente, conservando y cuidando y enseñando lo bonito de la Macarena Clavígera, porque la idea no es solo venir y mirar y tomar fotos, sino también aprender del cuidado, la conservación y de por qué el nombre de la planta, los colores y toda la información que nosotros manejamos acerca de la planta. Entonces ya saben, San José del Guaviare, están totalmente invitados, manejamos temporada desde junio hasta noviembre, que estamos en temporada de lluvias y así está bien bonita la planta para que puedan venir a observarla aquí en Tranquilandia. Y a ustedes gracias por visitarnos y espero tenerlos más seguidos por estos lados. Muchas gracias. Los pueden encontrar en Facebook como Tranquilandia, con K, Tranquilandia, y en Instagram, finca-tranquilandia. Exacto, ahí estamos en esas redes. Un saludo pajarero y bueno, un número de contacto, porque pues hay personas que pueden llamar a reservar. Claro que sí, entonces pueden llamar a reservar o por WhatsApp también al 320-243-8990, 320-243-8990. Ahí me contactan y yo soy quien les respondo y les brindo la información que deseen. Súper, muchas gracias Andrés, gracias por dejar que de Big Gear Colombia terminara su recorrido en el departamento del Guaviare, porque aquí en este departamento se viene a pajarear, a comer muy rico un poco con todos los componentes de la Amazonía colombiana, a disfrutar de la calidad humana de las personas que nos hemos encontrado en el Guaviare y también a disfrutar esos destinos turísticos que tienen que ver muchísimo con conexión natural. Así que invitadísimos aquí al departamento del Guaviare en donde terminamos nuestro recorrido de Big Gear Colombia para irnos al departamento número 20, Baupés.